El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador seguirá viajando en vuelos comerciales, pese a que el siniestro en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ocurrió en un helicóptero de ese mismo tipo. Puedes leer, helicópteros e impacto, de cabeza, pero no voy a modificar ningún tipo de procedimiento. El que nada debe, nada teme, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. En varias ocasiones, han solicitado al tabasqueño que aumente su circuito de seguridad. Sin embargo, López Obrador sostiene que su cuerpo de ayudantía es protección suficiente, además de que es protegido por el pueblo mexicano. Política ayuntatía refuerza seguridad en vuelos de López Obrador incluso, cuando se le ha cuestionado por posibles retrasos. Al viajar en aerolíneas como Viva Aerobus, Interieto Aeroméxico, el primer mandatario ha señalado que esas problemáticas son cotidianas. Y también le sucedieron al expresidente Enrique Peña Nieto cuando volaba en TP-01, José María Morelos y Pavón. Vamos a continuar. Igual, yo espero, deseo que al final se aclare cuál fue la causa de esta tragedia, eso es lo que importa. No adelantar juicios, esperar a que se haga un trabajo de investigación serio, con absoluta libertad, técnico, independiente y poder aclarar todo, reitero. ¡Suscríbete al canal!